¿Qué decías que hace el asesino con el arma? Que eres como el asesino, como lo tienes todo de montar, que tira ahí en la mesa Llega con el... Justo Esa es la mejor parte Yo con un maletín precioso, con un montón de cables, la Play 3, el Sonic 06 Primero cojo mis ganas de vivir y las tiro a la mierda Mira que a mi me las va, tío Mira que a mi me las va este juego Ahí es donde iban Le he quitado ganancia al micrófono, no sé qué tal Lo voy a alejar un poquito de mi cara A lo mejor ese era el problema Es que tú siempre con el micrófono ahí Claro, claro Que perrulla Y ahí está Vale, ahora dicen que estás perfecto ¿Está mejor? ¿Ves, Eric? A ver Si es que el gimnasio te está sentando de la hostia, tío Joder, ya ves, estoy fortísimo, estoy perfecto Así juega uno a Sonic con más ganas, tío La pena es que ahora vamos a jugar asado Le acaban de venir los vehículos a la mente a Eric de golpe Hostia, mierda Es que teníamos que repetir ¡No! 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 ¡No me acordaba, tío! ¡No me acordaba! ¡No! ¡No! ¡Uy, qué horas! Yo me tengo que ir, Eric. Ya, este directo lo haces. A ver, tampoco tenía yo tantas ganas de hacer directos, si te digo la verdad. Ah, tío, speedrun. Nosotros podemos. ¿Tocas speedrun? ¿Quieres ir haciendo un repaso de la historia y qué es lo que estaba pasando mientras hago speedrun? Sí, sí, sí. Tú ve haciendo speedrun, yo hago un repaso de lo que me acuerde. El último capítulo fue la semana pasada, pero yo creo que fue hace tres meses, porque está como muy lejano en mi mente. Espera, Twitter. Tenemos que ir a... ¿Qué le pasa a Twitter? Que tengo que quejarme de unas notas fritas que he comido el otro día, que no estaban muy ricas. Que he estado en un avión y no me han tratado como un cliente VIP. Y que no sabes que yo soy el dueño del server, que es un 50%, Eric. Mira que cogí a la señorita, me bajé las gafas de sol y le dije, ¿sabes con quién estás hablando? Yo si algún día soy tan gilipollas de decirle a alguien, ¿sabes con quién estás hablando? Espero que me peguen un tiro, porque estaré sufriendo. Vale, pues a ver. Esta historia... Habla porque además me estoy quedando puto sordo. Bueno, pues si no te gusta mi voz, pues acuérdate a Sony con pasos. Esta historia es muy, muy interesante. Empieza con Shadow corriendo en la zona de nieve con un montonazo de enemigos. Que le están atacando ya y entonces salta una valla y cuando ya se ha infiltrado recibe una... Oh, Dios mío, que mareo. Recibe una llamada de su mano mágica que le dice que tiene una misión. Que no era allí, él no había ido a una misión. Oh, Dios mío. Este no era el botón. Tío, acuérdate... ¡Rush acaba de porir! Acuérdate que puedes hacer... Y llegar a donde estuvieras, ¿eh? Tengo que girar la cámara. Ajá. Que la salvas, tío, que la salvas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Me ha entrado! ¡Todo el cicaturo de yo! ¡En el culo! Y le he hiponita uno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues se ve... Se ve que si era ese botón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Perdón, Spinron. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué están? Ay, que yo te dije, Manolo, que si ponías un puente de anillos, solo podrían pasar los que comprasen en la tienda del negro. Y no ves que su tía... ¿Cómo podías suponer que se los iba a meter todos por el culo? A ver, a ver. Pues no te dije que se fue con su tía de viaje en un crucero y se fueron a... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero lo tenía, ¿vale? Yo creo que esto va a ser como el... Como el Chaos Control. Que la gente se enfada conmigo por decir que no sé lo que es. Pero es que el juego no me lo ha explicado. Así que si a mí el juego no me lo explica, yo no sé lo que es, ¿vale? Necesitas tres llaves, Eric. ¿Sigues ahí? Ahora. ¿Ahora estás aquí o qué? No, 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 no. Es que, o sea, sin quererme he ido un poco pa'l lado y tenía que tocar y tenía que... ¡Es el objetivo Rush! Sí, sí. Tenía que tocar a Rush y me estaba diciendo que cogiese las tres llaves. Menos mal que... Menos mal que ya hemos hecho estas donas y no las habría buscado con Shadow, ya te digo. No, aquella vez que al dar marcha atrás al coche, Rush volvió a hablar. Sí, sí, sí. Ay, Dios, pero qué mal hecho está este juego. Oh, por Dios. No deja de dar. Qué mal hecho está. Por favor, Rush. Esta es otra. Uh, ¿podías poner bombas en las paredes, no? ¿Cómo se hace? Ah, sí. Rush, ¿podrías dejar la pared, por favor? Es una terrorista. Rush, por favor, gracias. Tenemos ahí una cuenta pendiente, pues. ¡Gente! ¿Queréis que juguemos Shadow the Hedgehog? ¿Pero qué van a querer? Es gratis. Ese juego que no sabemos que existe a pesar de que hemos descrito específicamente. Hostia, qué gracia me hizo de verdad, eh. O sea, estuvimos en uno de los directos describiendo la portada de los Art Wars de ese juego y la gente, pues, pues, eh, qué curiosidad, ¿no? Qué casualidad. Sí que existe. Mira, mira cómo existe. Es como, ya, ya, lo sabemos que existe. Ay, nosotros en plan, si Shadow tuviera un juego, saldría en la portada con una Harley Davidson y una pistola. Así como de lado. Y en la intro moriría Sony y no sé qué. Y pasa todo y el juego. Hostia, pues, acertaron bastante. Ah, tenemos una ya. Me acuerdo más o menos de dónde estaban, por suerte. Sí, bien, 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 bien. Perfecto. Es bueno porque yo me acordaba de la que acabas de coger y había una en una pared, pero no sé dónde. Exacto. Y luego la última ya. Ah, la última estaba dentro, es verdad, rompiendo la vidriera. Wow. ¿Y eso? Eso estaba hecho de... Acabas de... Acabas de hacer un speedrun de Mario 64 a tope, eh. Te imaginas un speedrun de este juego controlando súper bien los bugs y saliendo volando y tal. Para el estilo Mario 64. Eso sería la hostia, eh. Podríamos buscarlo, eh. Seguro que hay algún any percent de... ¿Te imaginas que en realidad los speedruns sean igual de caóticos que esto? Y que en realidad no hay estrategias ni trucos. Es solo... Esto no es. Lo intentas hasta que se buguea y funcione. Aunque consisten en subir mucho con cajas y caer en las zonas correctas. Pues no me extrañaría que fuese algo así, eh. Mira lo... Mira lo que te digo. Hostia. Tío, ¿dónde coño estaba? O sea, recuerdo el... ¿Cuál estás buscando ahora? La de la pared. Vale. O sea, tiene que estar en la pared, ¿no? Esa parte, bien. Sí. ¿Pero en qué pared? Aquí ya no es. No, si esa no es, sigue el círculo porque esta zona realmente es un gran donut. Sí, será por detrás, ¿no? A lo mejor. Ya miraste... No, si esa no es, sigue el círculo porque esta zona realmente es un gran donut. Sí, será por detrás, ¿no? A lo mejor. Eso... Eso quiere que pienses y entonces... Que vaya por detrás al gran donut. Rush. No le recuerdes a Shadow el por detrás, Eric. Rush. No, 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 tío. Que tú ves lo alta que está. Rush. ¿Quieres que se mate? Gracias, Rush, por favor, que te haces de rogar. La madre que la trajo, mira. A veces me gusta hacérmela difícil. Solo a veces. Muy pocas. La mayoría de veces soy facilona. Que en los títulos de crédito sale el tema de control de calidad y de bugs y tal, ¿no? Y la gente se burlaba porque no habían hecho un buen trabajo. No, Eric, no. Tú no puedes lanzarle una bomba al cristal porque lo atraviesa, lógicamente. Tienes que poner una bomba a corazón porque es lo que el juego espera que haga. Si no está programado para nada distinto. Así. ¿Ve? Así ya no atraviesa. Que todos estos fallos que hemos estado viendo, ellos ya los reportaron. De hecho... ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Que me ha caído! Te cayó un edificio encima, tío. Era... Tendrías que haber usado la cámara imposible, ¿sabes? Claro. Lo que no puedes hacer. Tendrías que haber hecho eso para evitarlo. Así que, boo, Eric. ¡No! ¡Eric! Vale, estos dos primeros. Shadow tendría que haber caído. Ahora me voy a quedar debajo de... ¿Debajo de él te quedaste? Correcto. Sí, sí. Debajo de... Me muere el primer plano que se ha quedado ahí. Creo que de esta no salimos, tío. Shadow debería llevar siempre en el bolsillo una cantidad de antimateria equitativa a él y su vehículo. Para compensar... Para compensar... Para compensar su espacio en el universo. Para compensar y que estas cosas no pasen. Oye, a lo mejor es cuestión de ir a toda velocidad. Él voló y me hizo volar y ya está. Joder. Uff, qué mal lo pasó en estas zonas, tío. ¿Te crees que yo lo paso bien? Bueno, eso. Que tenía un cuadrito de la princesa y tal. Todo muy fascista. Eso ha sido habilidad. Que el laboratorio era como... Como una sala en una esquina. El cristal al romperse echó humo como un robot. ¿Ah, sí? Sí. No, no, no. ¿Por qué miré? ¿Por qué miré? ¿Por qué miré? Erick. ¿Cómo que Erick? ¿Cómo que Erick? Se lo ha dicho a propósito. No te preocupes. No te preocupes, tío. Es que no hay ningún tipo de indicativo que se vaya a caer. Es idéntico a todas las demás escaleras. Aparte de estar en este juego. No. Bueno, con esta vida. Tío, ¿tú te creces siempre? Uh. Ah, bueno, bueno. Nos hemos salvado, gente. Gente, nos hemos salvado. No os preocupéis. Vale, ahora solo tenemos que pensar en cómo salir de aquí. No te preocupes, Erick. Nosotros te seguimos queriendo igual. Gente, ¿a qué queréis a Erick? Erick. ¿Cómo que no, hijos de puta? A lo mejor era una especie de justificación. Para los fans de Sonic y Amy. En plan. Bueno, en la historia pasa esto. Pero canónicamente se queda con Amy, ¿vale? Pues oye. Si no, no entiendo, tío. Tiene bastante sentido. Con la cantidad de pinche furros que hay por ahí. ¿Te has visto DeviantArt? Sí, por desgracia. Todavía tengo pesadillas y me levanto entre sudores por la noche. Hice un día un chiste de Sonic y DeviantArt y me pasaron una imagen de Shadow devorando a Sonic y hablando de cómo lo estaba digiriendo y que era un enemigo digno y no sé qué. Y en plan. Alguien se tiene que estar pajeando con esto. Ahora mismo yo no entiendo por qué. Sí, sí. Que ves una imagen de Amy normal. La siguiente está un poquito más grande. La siguiente un poquito más grande. Y dice, ah, Eric, gordofobia. No, no. Es que acaban en plan. Era lo que estaba pensando. Sí, sí. En plan como un puto globo digo, yo no acabo de entender dónde. No, pero sí, tío. Me pasa muchas veces que para las miniaturas de los vídeos y tal busco un personaje del juego. Uy, uy. Ya lo siento. Ahí está. Y a lo mejor las primeras no me gustan, bajo un poco más y ya empiezo a encontrar cosas chungas de el personaje atado desnudo, el personaje con 300 kilos. Uy, esa ha sido buena, Eric. No sé por qué ha sobrevivido en otra habilidad. Bien, 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 bien. Venga, venga, venga. Seis vidas tenemos. Mira, el punto de recuperación. Yo creo que Eric nunca se va a recuperar de esto. No, no. El punto de recuperación se perdió ya. Eso ya te lo digo. Esto es lo que os gustan los fans de Sonic. No tocar el mando, ¿verdad? Si en no tocar el mando el nivel se pasa solo, sí. Me encantaría que se hubiera bogeado ahí. No. No. Toque el mando. Toque el mando. Vámonos, hijos. ¿Por qué? Voy a llorar. Vale, no toques nada. Tengo que tocar algo que se va para el lado. Vale. Uy, menos el quitamiedos, tío. Te ha salvado el quitamiedos. Te ha salvado el quitamiedos. Te refieres a estos que hay uno cada 25 metros. Esto es una improbabilidad estadística. O sea, es esto, tío. Uy, una vida. Una vida, ¿la viste? Eh, sí. Si puedo, vuelvo a por ella. No habíamos valorado tanto las vidas hasta que fuimos chado, eh. Sí, sí, sí. Con Sonic no importaba nada. Es que la vida es mucho más difícil siendo negro. Para lograr que tomas lo poco que tienes. Siendo negro tienes que buscarte las vidas. Tengamos una conversación tuya. A ver, ¿tú crees que puedes caminar por el bordecito de la pared? ¿Ese de ahí? ¿Este? Sí. Exactamente. Gracias por mirarlo. ¿Está la cámara suficientemente cerca? Mira. Mira un poco más ese pinche. No puedo. ¿Se puede caminar por ahí? No, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oh, oh. Vale. Oh, oh. Uy, pero si aquí caben dos shadows, por favor. ¿Dos shadows, tío? Es que ni me acuerdo de cuál viene ahora. Este es el punto de extracción. Yo qué sé. Yo estoy de la misma cara de confusión. Hemos llegado corriendo, volando. Hemos conseguido llaves. Hemos venido en ala delta. En aerodeslizador. Hemos venido por... Debe mojarse mucho. Con un águila. Con... Con puentes de... De anillos. Con puentes de aire. Todo esto para llegar aquí. Un fallo en el motor del prototipo. ¿Te imaginas que era el porta, eh? ¿Qué explotó aquí? ¡El proyecto Solaris! Madre, ¿es tú quién viene de aquí? Era un proyecto envidioso. Se llamó así en honor al dios del sol eterno. Se lo quiere follar, eh. Madre mía. ¿Cómo se ha dejado el doctor? ¡Ay! Si en la otra cabeza es igual que ese. ¡El dildo de dragón! ¡Ajajaja! ¡Hijajaja! ¡Y nada así con el telete! ¡Mmmm! ¡Mmm! ¡Jajajaja! ¡O por lo menos lava lo guarra! Que se le ve todo el olor alrededor. ¡Qué asco! O sea, además de verdad tiene un agua ahí como... Ya se va volando si eso, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 Tengo que hacer una carta de eso, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una sola letra! ¡Ah! 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 ¡Van a salir dos míos! ¡Ay, sí! ¡Vaya pollo! ¡Van a cuatro ahora! Vaya pollón de energía que acaba de salir del Dildo Dragón, tío. ¡No tenemos suficiente lubricante para esto! Ahora le llega Rush y se oye… ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Está en la sombra de Shadow! ¡Es la shadow de Shadow! ¡Oh! O sea, que es la sombra de la sombra de Sonic. ¡No se puede ser más Shadow! Soy youtuber. ¿Qué es tu sombra? ¡Sup por sup! ¡Qué irónico es el destino! Tú te llamas Shadow y yo soy la sombra de ti. ¡Como sabes mi nombre! ¡No hagas caso a eso! ¡Gracias, Shadow de Jesús! Puedes llamarme Shadow de Shadow. ¡Shadow de Shadow! ¿Qué es? ¡Como sabes mi nombre, Shadow de Shadow! ¡I'm Mephiles! ¡Madre mía, Mephiles! ¡Mephiles de Shadow! ¡Por Dios, pero el sistema de los de SEGA de crear villanos es ponerles la voz cada vez más profunda y que cada vez sean más oscuros porque el último es el último es Infinite y es como todavía más edgy que Shadow y Shadow de Shadow, ¿sabes? Te estoy muy agradecido, Shadow. Me encantan tus zapatos. ¿Dónde los has comprado? ¡Ah! ¡Ahora se le volverá el pavo! ¡Rashengan! ¡SASUKE! Un billete de ida al vacío Un billete de ida a hacer de spawn todos ¡Sí! ¡Oh, mierda! ¡No he afectado a mi protón! ¡Oh, por... ¡Ah! ¡Por... Volaría que desapareciesen con un... ¡Ah! ¿Ahora están en el futuro? ¡Sí! ¿En el futuro ese de... ¿Estamos en el futuro? ¿Pero no estábamos en un castillo? Sí, pero estábamos en el futuro del castillo que es la urbanización. ¿Vamos a ver dónde estamos? Sí, porque mejor que desde esta ventana altísima que permite ver todo... Algo de... Mefiles. Mefiles. ¿Quién es? ¿Quién es? Mefiles. ¿Quién es Shadow de Shadow, Mefiles? ¿Can it be Mefiles? ¡Jajajaja! ¡Hostias, tío! Mefiles, tío. ¡Ah, veo que estás buscando una esmeralda del caos! ¡Nuestra localización es! ¿Cómo tiene energía este sitio? ¡Cállate! No, no es posible. ¡Oh! Todavía estamos en la base del doctor. Antes no estábamos en la base del doctor. Pero ya no han hecho unas tetas más grandes en este juego. No sé, tío. No me he fijado suficiente, pero seguro que sí. Hostia, ¿les brillan los ojos por delante del efecto? Cremita. Parece que hemos viajado en el tiempo, ¿verdad? Yes. Tenemos doscientos años. Quizás más, dependiendo de lo actualizada que esté esta base de datos. Bueno, ya podemos ir empezando. Deja de mirarme las tetas. Yo también creo que las tiene más grandes. Eso quiere decir que me filas por el control del tiempo. Si un poder es muy parecido a mi Chaos Control, pero... no pienso explicar qué es el Chaos Control. ¡Oh, qué mareo! Estará aquí. ¡Pero Elise, ¿cuándo vienes? ¡Elie, ¿eres tú? Tienes las tetas más grandes que Elise, tú. Yo estoy enfadado por cosas. Unos policías o algo. Ha aparecido alguien más enji que yo. Eso no puede ser. ¿Cómo vamos a regresar al presente? Se necesitó un vacío espaciotemporal, pero para eso falta mucha energía. Lo sabemos desde hace 20 minutos. Sí, pero ya nos hacemos los expertitos. ¿Quieres decir que usando tu Chaos Control... ¿Quién te ha hablado de eso? ¡Esa es nuestra palabra! Así que le va a dar mi mano dos veces para puntualizarlo. Dice Chaos Control. ¡Esa es nuestra palabra! Creo que la nuestra ya la teníamos. Nosotros somos los otros, ¿no? No, nosotros somos Shadow ahora. ¡Ok! Supongo que estoy aquí ahora. ¡Se ha tornado, supongo, ¿no? Está en perfecto estado porque durante los últimos 200 años ha estado volando en un tornado. ¿Por qué no me esperaste? Podíamos haber ido juntos, cabrón. Y el furtón se pilló una tabla de snowboard y empezó a correr por aquí. Te digo una cosa. Sonic antes de llegar a esta zona tuvo que pasar por unos raíles. ¿Cómo llegó Shadow hasta aquí sin pasar por esos raíles? También te digo, menos mal que había un coche con el patrón de colores preferido de Shadow. Si no, el se lo ha montado. ¿Viste? Él lo dejó caer el que después porque sería un Chevrolet y él le da igual. Le necesitaba un Shadowlet. Shadowlet. Podría ser un coche o una tienda de ropa, tío. Shadowlet. Menos mal que descubrí. Los loops pillan los encendidos. ¡Ay, mierda! Chocado con una pantalla de carga. ¿Quién ha puesto una pantalla de carga en la parte de abajo de un loop? La reacción de Shadow. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! Es que me habría encantado ver el doblaje de este juego. Eres rush, eres un poco putón, un poco facilona. ¿Te ha pasado algo que te ha sorprendido? ¡Claro! Te han dado una hostia y la chica en la cabina en tu yocaron y han dado un azote mientras polla. ¡Ah! ¡Ah! No sé a dónde estoy yendo, Ramu, te he comido. ¡Ah! ¡Ah! Es Shadow, diciéndote que sigas. ¿Tú cuando llegues el torbellino de fuego ya no está o todavía no es? A lo mejor nosotros somos el torbellino de fuego. ¿Te imaginas? Si no llegara y muere e intenta matar a Sonic. Este juego me va a dejar me va a dejar secuelas me va a dejar secuelas psicológicas de verdad, ¿eh? Estás a despertar sudando ahí en medio de la noche. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, chupito! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! Tío, estamos reduciendo los memes a su mínima expresión. ¿Cómo ha visto estos con el gameplay de Sonic, ¿no? Estoy esquivando como si fuese relevante. Durante un rato he volado sin nada, Delta, porque voló sin... ¡Ay, casi! ¡Uy! ¡Ey, otra, y otra! ¡Joder! Esto está cargado de vidas. ¿Acaba de pasar Sonic por abajo? ¡No, no! ¡Ojalá, tío! Yo no lo he visto, pero ojalá... ¡Me encanta verlo volar! ¡No, no parece Superman! ¡Oh, claro! Porque Sonic vino para aquí buscando la información de la esmeralda, pero tú estás viniendo aquí a por la esmeralda. Es decir... Está guay esa vida puesta. Sí. Va a joderte la vida. ¡Mira, yo estoy! ¡Está al final! ¡Está al final! ¡Está al final! Si te caes ahora, te llevas un Eric. ¿Cómo que te...? Ah, vale. ¡Eric! ¡Uh! ¡Uh! ¿Te imaginas que no llega a tener colisión la casa y te caes al infinito? Que no está programada la parte del final. ¿Te imaginas que ahora no se haya acabado en realidad la fase? ¡Uh! Que de visión acto a medias. ¡Ya pensé que Eric se estaba muriendo! La posibilidad de que no haya acabado... ¡Uh! 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 De golpe empiezo a escuchar... ¡Uh! 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 Sí, 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 sí. ¡Vale a la cinema! ¡Vale! ¡Vale a culose! ¿Dónde estaba? ¡Una Emerald! ¿Dónde estaba? ¡Hemos llegado a un punto aleatorio de la c... de la c... ¿Qué? ¡Hombre, yo me he curioso! Estaba en la pantalla de carga, por supuesto. ¡Es que hemos llegado a un punto aleatorio! ¡Anda, Omega! ¡Es un super patizamba! Es del... Es del Dildo Dragón. ¿Dónde te crees que lo lleva? No sé qué hace aquí, pero yo sé lo que voy a hacer con él. Me gusta mucho tu paleta de colores. Vamos a ser amigos. Está todo blanquecino por encima. Se pone... Se pone Shadu... Se pone Shadu detrás del robot y se escucha al robot decir... ¡Ah! Bien, este es el agujero por el que se mete la polla. ¿Qué habrá pasado? ¿Para qué quedas sin el futuro? ¿Qué habrá pasado, eh? ¿Sí, mano mágica? Hostia, está diciendo por aquí que es... ¿Qué te has hablado de 200 años en el futuro, exactamente? Perdona. Está diciendo por aquí que es... No... ¡Omega! ¡Omega! Ahora mismo no podemos hacer nada por ahí. Abandonemoslo a su suerte. Venga. Me vale. ¡Sólete, Omega! Yo ya me iba. Los coches estaban en perfecto estado, pero Omega en la mierda. ¿Te imaginas que te los fue dejando, la mala hostia, en plan de por no venir a rescatarme, que te mates en el coche? Eso fue... De gran pan los mayores precipicios que encontraba. Chicos, sois demasiado lentos. Pues habéis llegado vosotros después. Nada de esto tiene puto sentido. ¿De dónde ha sacado la esmeralda? Acérquen un montón, en plan de... A ver, ¿qué puede ser lo que nos está enseñando? ¿Por qué se han separado? ¿Por qué... ¿Por qué hemos llevado a Shadow y quien ha conseguido la esmeralda era Rouge? Se ha picado mucho con lo de que es... En verdad... Mira cómo elimina las tetas, ya no puedes estar enfadado con ella. ¿Habéis descubierto algo, chicos? Sí, Tails, te lo voy a contar todo. Pero cuando llegamos alguien la había robado por algún motivo. Vaya, qué pena. Es que mira cómo le miran fijamente a las tetas, tío. Sí, 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 es inevitable. No llegues tarde. Un diálogo. ¿Cómo respondo a eso? Ha sido demasiado edgy, guay. Tal y que forma de que fuese más edgy, guay sería, no sé, que estuviese en una moto con una pistola. A lo mejor si su sombra se materializa y aparece una versión de él que en lugar de ser de color rojo fuese de color gris, sería todavía más edgy. Vaya par de Honka 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 Doors. Bueno, esto es. Esto es. Ya os habéis pasado la parte de Sonic. ¿Qué os parece? Si os pasáis la parte de Sonic con peor control. Espero, por Dios, que Silver, que no está aquí, después no esté aquí. ¿Vale? O sea, esta es la primera vez en la vida que existe y ha tomado la forma de lo que tenía más cerca. Al nacer, ojalá hubiese dicho mamá. Chicos, que vaya muy bien. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Y aquí. Ahí está. Ah. 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 Te acomodas siempre en la misma pantalla y cada vez hay menos energía. En cambio, te hago eso. Esto no fomenta la creatividad. Claro, te hago esos pequeños cambios inesperados como, hostia puta, ¿dónde hay que ir ahora? No fomenta la creativ... Ah. Es una falta de amor, comprensión y ternura infinita. Ah. No, es que además han puesto el modo subs y tienen que gastarse los puntos ahora para poner mensajes. ahora te tienen que demostrar el amor. Ya no van a decirlo. Claro, claro. No van a con decirlo. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya bueno, eso se demuestra todos los días en los pequeños actos. No basta con decir te quiero. Ahora vamos a eso, pero Shadow me mola que es ahorrador, ¿ves? O sea, con Sonic las vidas dan igual y se las va malgastando, pero Shadow no, Shadow sabe, Shadow sabe que las Black Lives matan. Es que... además el cabrón se le nota en la voz como a media frase se está riendo él solo de lo que va a decir a continuación. ¡Es que me ha podido negar para y no he podido evitar! Yo voy a decir todo el rollo de que para él la vida costaba más y entonces me doy cuenta de que son vidas negras las suyas. Madre mía, follad ya, por favor. ¡Me oyes tarde! Madre mía. ¡Es que lo dice! ¡Es como la sexta ya! Es que de verdad, Segan, por Dios, ¿por qué cada villano es más hecho que el anterior? Es que... es que se juntan Shadow el erizo, Mephiles de Dark y Infinite y es que... Madre de Dios. Imagina... imagínate una mesa de póker o algo así con esa gente. Tendría que ser Infinite Pain o algo así. Infinite Pain. Si no tiene... Si no tiene apellido, yo lo llamo así. Ya está. Entonces... No, no. Calla, calla, Eric. Porque la historia de Shubo es la mejor y si te pierdes partes luego no la entiendes. Parece que puedo avanzar si uso a ese monstruo. Y con ese monstruo me refiero a estos vídeos. Yo de verdad, chicos, los que afirmáis con... 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 todo vuestro corazón que este Sonic tiene una buena historia. Por Dios, leed más. Es que... es que nos decían que la historia de Shubo era la mejor y volvemos a la misma mierda. Es la más complicada, vale. Pero la mejor... Hombre, a ver, tenemos que terminar de verla porque a lo mejor hay cosas muy interesantes luego. Espérate, que este maletín oculta el camino. No tenemos que cargarnos al abuelo Avelino otra vez, ¿verdad que no, Rangu? ¿Rangu? No, Rangu. ¿cómo vas a...? Eso... A ver, si tuvieses que volver a cargarte al abuelo Avelino, yo probablemente me habría descojonado cuando dijiste que lo ibas a echar de menos. No. No. No, Rangu, no. No me hagas esto. Yo no te hago nada, Erick. Yo te estoy diciendo que no está. No te preocupes. No me mientas, Rangu. Yo soy muchas cosas, pero un actor porno no. Nueve vidas es un número muy bonito. ¿Te imaginas que si te pasas de nueve vidas vuelves a una? No, por Dios, espero que no. A noventa y nueve me lo creo, pero a nueve no, por favor. La última vida nos mata porque volvemos a cero o a menos una directamente. Joder. Odio este juego. No puedo hablar mientras juego. Estoy a cero vidas. Estoy a cero vidas. Hay a cero vidas. Adiós. A cero anillos. Esto significa que para Eric Black Lives Don't Matter. Ay, Dios. Apartate o te convierto en tostada. ¿En tostada? Ha dicho apartate o te convierto en tostada. Es que cuando juega él tampoco puede hablar, ¿sabes? Pero es que mierda. La mierda. Shadu, por Dios, pero qué mierda de insulto es. Es que ya no me hagan mis palabrotas. Joder, mira que puedes decirle cosas bonitas como me voy a hacer un cubata con tu sangre. Pero, joder, convertirlo en tostada, tío. Estoy teniendo en cuenta que es un monstruo de fuego, que es en plan ¿qué vas a hacer? de quemarlo más. Shadu más poder. ¿Y cómo has continuado hablando después? ¡Ugh! Y además... ¡No! ¡No, qué! Ha entrado en erupción. Vámonos. ¡Qué odio es esta mierda! Era bonito en el recuerdo, pero ahora que lo volvés a tener... ¡Claro! Quiero decir... ¡El volcán! ¡Vamos! Quiero decir, mi abuelo... ¡Muelda de Mosheji! ¡Que patinar sobre un volcán! Yo a mi abuelo lo quería mucho, pero si ahora reviviese cualquiera lo aguanta después de... ¡Hostia, eric! Después de varios años muertos, ¿sabes? ¡A ver qué malo! Aquí fue donde... donde Sonic caminó e hizo el... ¡Wow! Mientras caminaba, creo. ¡Con la música toda épica! ¡Hostia, la música toda épica mientras caminaba! ¡Uuuu! 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 ¡Ja ja 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 ja! Era para... Era para el otro lado caerse, pero... ¡Vale! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo ha hecho más difícil él de lo que era, mi coño. ¡Sí! ¿Y por qué son...? Son como a... Son como aliens. ¡Sí, claro! ¡¿Cómo que sí, claro?! ¡Es un volcán! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué hacías aquí? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo? Creo que puedo hacerla... Creo que... Creo que puedo hacerlo sin Rush. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ignorarás! ¡Rush! ¡No decía, dejadme! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ignorarás, Rush! Es como que es más difícil, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo vas a llegar a todas? No sé cómo hablar con Rush era más fácil, pero... Pero... ¿Por qué es... Porque es una opción? ¡Lo hicieras tranquilamente! ¡Por qué es una opción, tío! ¡Ja ja 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 ja! ¡Déjamelo todo a mí! Me mola que se supone... Pues se supone, porque el juego realmente no, pero se supone que Knuckles trepa con los pinchos de los puños. Pero Rush como trepa, en plan... ¿Cuál es la justificación in-game con los pezones? ¡Ja ja 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 ja! ¡Le hace cubanas a todos, eh! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué buen otro día que está yo volando! ¡Ja ja ja ja! ¿Se huele el sobaco, Rush? ¿Se ha oído el sobaco? Espera, déjala. ¡Ojalá, tío! ¡Ojalá! No, 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 no. Espérate, espérate. ¡Ahí está! No, 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 no. ¡No, no! No, no, no. ¡No, no! Vuelve para arriba y vuelve a bajar a ver si me vuelve a decir ¡Ahhh! 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 Se cae de puntillitas eh Es por mi entrenamiento en ballet ¿Te imaginas que hubieses podido seguir una fase abandonada? Nos encontramos a uno de los de los NPCs de Soleana con un nombre de uno de los desarrolladores y lo único que dice es, lo siento La historia se repite No dijo ah sin más Dijo ah Ha mezclado el meme de ah Con el meme de ah Hay que hacer el siguiente paso Misión Ah ¿Te apetece abuelo o qué? Ah y la señora fina Tiene unos anises ¡Ole! ¡Añón! ¡Ay mi ojo bueno! El ojo que guardo en la boca Para que no me le golpee ¡Joder! ¿Cuándo voy a bajar? Venga abuelo Vamos hombre ¿Por qué estás a dos contra el abuelo de Lino? ¡Joder! 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 Hemos puesto la base de Sonic con skins Y no nos hemos dado cuenta ¡Joder! 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 Que llega una edad que se descontrola Son insufribles ¡Joder! El bastón cruza en diagonal por el paso de cartones ¡Claro! Como ya no tiene nada que perder Por gran vía Por gran vía a las 5 de la tarde ¿Sabes? ¡Aquí no se... ¡Aquí no se para el coche igual me matas! ¡Ganamos todos! ¡Joder! 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 Todo triste ahí haciendo su propia... ¡Joder! Mientras tanto bailando el abuelo ¡Joder! ¡Joder! ¡Que bien cantas hijo! ¡Joder! Pues es que incluso para Mario sería un jefe aburridete La verdad sea dicha Bueno, bueno, claro Pero por lo menos Que el desafío sea subir las plataformas Que se van rompiendo algo Y llegar a una bola Y pegarle con el culo Que es lo que le mola a Mario ¡Joder! ¡Joder! Y pegarle con el culo Que es lo que le mola a Mario Te lo compro Si le das muchas veces se rompe, Eric Es que no puedo irme de aquí ¡Jajaja! 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 Ya pensando que le estabas dando muchos golpes Para que se mantuviese encendida Y resulta que te estaba saliendo el bug de Russi Y Knuckles De que no te puedes descubrar Te ha faltado el ¡ERIC! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡ERIC! ¡Jajaja! 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 Puto Juego Tío! ¡Puto Juego! ¡Puto Juego! ¡Jajaja! ¡Puto Rango! ¡Jajaja! 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 una manguera no puedo existir al lado de una fuente de luz o hay una sombra joder que mal rollo tío me he quemado yo también el fuego es entonces que simboliza porque está ahí pero ha salido que debería haber estado en la lava hay una sola hoguera sin fuente definida en el suelo y la atraviesa mientras corre pero a ver que me entere que me entere de que ha pasado se ha girado la cámara y ha venido hacia cámara shadow o ha venido un doppelganger de shadow si si se ha girado la cámara y todo es shadow ha corrido hacia hacia el otro y le ha dado una paliza tienes el dito de dragón siempre lo tengo enviaré un informe muy pronto ahora mismo tengo que ocuparme de otros asuntos y empiezo una debo ponerme en contacto con omega inmediatamente me estaba mirando el culo verdad le ha faltado guiñar el ojo a cámara tío totalmente que dos más que dos más como estos y me casco una shadow ha decidido quedarse en el futuro para darle una paliza a shadow de shadow ¿por qué? si cuando salió shadow de shadow le he dicho eres guay te estoy agradecido no lo sé no lo sé pero ahora eres rush esta es la esta es la base de rush huele un poco a pantano y no sé si soy yo pero hombre pero hombre tira la bola hacia donde estaban los enemigos ¿dónde era? ¿oh? ¿hola? jajaja jajaja me he sacado los ojos un momento para ver algo de dos jajaja me estoy mirando a mi mismo jajaja ¿qué está pasando? jajaja ¿qué está pasando? jajaja perdón perdón lo siento huele a pantano jajaja quake pa'l agua quake pa'l agua quake pa'l agua no jajaja jajaja jajajaja jajajajaja jajaja jajajajajaja Vamos a morir en este juego Es como si en el primer golpe se siguió moviendo la roca pero muy despacito Y te dejó atrapado en ella y no comienza Porque no hay oxígeno ni gravedad en este juego A ver, yo entiendo que en una versión muy temprana del juego puedas ponerle una skin de Sonic a un personaje Y decir, vale, hemos puesto los primeros niveles y a partir de ahí ya empezaremos a crear los propios de combate Ya te entiendas, es lo único que me cuadra ¿Por qué está Omega aquí en medio de la jungla? La humedad le hace maravillas a mi metal Omega no era tan rígido Rouge de Bat Está tremendísima Analizando, analizando ¿Qué quieres que haga? Calculando En efecto, confirmamos que son dos Honka Badonka Dors ¿Dónde está Shadow? 200 años en el futuro Torra Pómelas en la cara Veré, 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 veré Analizando composición de capa superficial Eces, eces, eces Cuenta atrás activada Autodestrucción inminente Llorador de emergencia y cargador extra activado Porque luego da mucha rabia cuando se te descarga el móvil Prioridad de programa de órdenes modificada Nueva misión Ayudar a Shadow Acceso externo Denegado Y se le cierra el culo Se ve una compuerta redondita muy pequeña que hace Pero Omega Omega no se mueve tan despacio, tío Vería mucha gracia que él llegara al borde a gachof O se caiga de lado y bomba las patas como los robones Hostias, tío ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Joder ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Abuelo, Avelino? ¿Eres tú? Ayúdame, me he bugueado encima de esto Están en mi lado Por más que le doy al botón de saltar No puedo levantarme Estoy responsable de esto Ni sí ni no Es más bien una formación natural Será mejor que te lo enseñe Flomp Oh, Dios mío ¿Cómo no lo he visto hasta ahora con los ojados que tengo? Me cago en la puta Aunque tenga dos pupilas, solo tengo un ojo Así que no tengo percepción de profundidad Ese eres tú Pero, 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 ¿qué era? O sea, ¿no eran solo las seres? Era como una nave, ¿no? No sé Te preguntarás quién hizo esto ¿El qué? La humanidad no estaba celosa de tu poder Te temían Pero que no es Hulk, tío Envidia Ah, sí, sí que es él Que está como canoso Pero es como Sonic Una excusa para perseguirte Les enervaba que tus cejas llegasen hasta tus orejas Castiguemos a esa estúpida humanidad Pero no están todos muertos ya Pero si ya han recibido su castigo, ¿no? Es tuyo Pero ya están muertos ¿Por qué no liberaste? Estamos en un futuro apostapocalíptico Donde no hay nada Solo un volcán Y están todas las ciudades destruidas Si tiene derecho a la justicia ¿Por qué no lo liberas? Tendrás que hacerlo solo O Coso piensas perdonar a la humanidad ¿Qué humanidad? Que aquí no hay nadie También te digo Que esto está claro que has seguido tú Que tiene color tibia en el fondo La voz de Shadow Es bastante edgy Pero la de Shadow De Shadow Es un tío normal Intentando poner voz edgy Escúchale Lo es, lo es ¡Oh! Ahora el suspecto es todavía más edgy Antes Madre mía Ahora es el ¿Cómo era? El erizo lobo Madre mía Lo que digo no merece ni subtítulos Joder Y ese ejército Podíamos Podemos Por favor Sonic Podemos ver ese ejército Más de dos milésimas de segundo Déjale que lo intente Esto es humillante para ambos Tengo un abrazado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tengo un abrazado Esto es normal ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo, quítamelo! ¡Ah, qué asco! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Ah, qué asco! ¿Esto es normal? No sé qué tengo que hacer Ya, ya Yo tampoco Tengo ahora dos abrazados ¡Ahora son dos! ¡Son tres! Vale Ya la tienes casi toda Mira, la tienes toda Ahí está Mira Dale It's no use No, no, tío No le hagas el rayo ¡Eri! ¡No le hagas el rayo, tío! ¡Qué cojones! Fue un rato para poder darle Y le hagas el puto rayo, tío Para poder darle un golpe Vale, le hagas el rayo El rayo ilustre ¡Eri! ¡Eri! Es como el de ¿Tú jugaste al Sonic Forces? No Es que Lo probé un ratito En una Xbox El Infinite Que es todavía Todavía más edgy ¡Esto es suficiente yo hoy Para ser lo que viene ahora! Tiene Tiene frases Rollo Mi poder es infinito Y cuando estás en un combate Es muy fácil Que diga algo en plan Mi poder es ilimitado Y de golpe ¡Ah! ¡U! ¡Ah! ¡U! 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 ¡Hasta puta! Me encanta cuando los enemigos hacen eso ¡U! 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 Han repulsado cuadrado para fijar objetivos Mi constructor fue Bad Spencer Le das al cuadrado Y es en plan de Adelgazar este año ¡U! 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 ¿Cambia el que? El coche Sacarme el carnet después de eso El programa todavía tiene bugs Mandar reporte de errores No Enviando reporte de errores Antes de guardar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Pobrecito! Se ha restablecido el equilibrio Solo puede haber Bueno Han muerto Dos, o sea que entiendo que se ha muerto el que venía con nosotros Y el que ya estaba aquí Porque no ha vuelto a aparecer ninguno más ¿Qué tiempo? ¡Homera, no! Error de sistema ¿Qué idols tiene Shadow? ¿Le puede hacer algo? A ver A ver O sea, la historia de Sonic era todo el rato rescatar el Is Y ahora ya Shadow es la segunda vez que va a ir a por Rush Ahora sale desde atrás Ahora sale desde atrás tío Sí A ver qué más hace ¿Está bien? Ok Moraría que justo después de esto se rascase el culo Es que está justo en el bordecito Se ha ido a morir en el peor sitio tío Abraza a alguien la cucharita tío Es que está justo en el bordecito Se ha ido a morir en el peor sitio tío Abrocito Lo siento mucho Omega Desde el brazo Desde el brazo Desde delante creo que se verá más el abrazo Por dios Shadow ¿Tienes algún tipo de paso que no sea correr? Mis zapatos tienen cohetes ¿Tú crees que si le pisas la cara a Omega se le abre la cabeza como una tapa de papel? Es una Thermomix Le aprietas la cabeza y sale arroz acabado de cocer De 300 años además Chicos Nos vemos Hasta luego ¿Cómo era Rangu la despedida aquella que comentamos? De uno de tus primeros vídeos Hostia la mierda Que estaba yo súper nervioso Porque no sabía cómo despedirme Se despide Rangu Adiós Subtitulado por Jnkoil